Voy a salir, ya está. A veces usan la pantalla, no sé cómo lo hacen, pero bueno, no vamos a ponernos. Bien, entonces, simplemente saber que sufre una demetilación y desaminación. Receptores para esta histamina tenemos varios, no todos perfectamente estudiados. ¿Cuáles son los receptores de histamina más estudiados? Los H1, muy diferente de los H2. ¿Quién sabe la diferencia? ¿Dónde están los receptores H1 y dónde están los H2? Los H2 son las células parietales de la mucosa gástrica. Mejor imposible, Boris. Los H1 los tengo en todo el cuerpo. Si yo ahorita estoy sirviendo mi mate y me quemo con agua caliente, se va a poner rojo. Una de las liberaciones es de histamina. Si yo hago un cuadro de alergia, un broncoespasmo por un asma, igual, ¿no? Entonces los tengo en todas mis células cebadas, en los mastocitos, en todo el cuerpo. En una densidad alta. Hay pacientes que tienen densidad mucho más alta en árbol respiratorio. Son los que hacen unas reacciones extremas, ¿no? Entonces la histamina sí va a ocupar diferentes receptores. Todo lo que es antihistamínico, alergia, voy a bloquear los H1. Los H2 son utilizados por la histamina en la célula parietal y cuando la histamina ocupa su receptor H2, estimula bomba de protones. Mueve la bomba de protones y al estimularla, hace que se produzca ácido clorhídrico y mueve la bomba de protón. O sea que aumenta producción de ácido clorhídrico. Si yo bloqueo H1, va a disminuir alergia. De momento es un antagonismo competitivo, reversible, receptores H1. Si yo bloqueo los H2, lo que voy a hacer es disminuir la producción de ácido clorhídrico. Nunca al 100%. ¿Por qué? Porque además de los receptores H2 de histamina, hay otros autacoides como la gastrina, que ocupa el receptor G y también aumenta la liberación de ácido clorhídrico. Y también los receptores de acetilcolina, receptores muscarínicos, son utilizados en célula parietal y también produce ácido clorhídrico. O sea que nunca un bloqueador de receptor H2 me va a bloquear en un 100% la producción de ácido clorhídrico. Eso ya lo vamos a estudiar en el siguiente capítulo. Bien, estos receptores H1, como decía Boris, los tengo en todo el cuerpo. Músculo liso del vaso. ¿Qué le va a hacer la histamina al músculo liso del vaso? En la membrana del músculo liso del vaso. Vamos a quedar una contracción, doctora, de las células musculares lisas bronquiales. ¿Será? A ver, pensemos en músculo liso, no en bronquio, en vaso. Cuando hay histamina, ¿tienes vasodilatación o vasoconstricción? Pensa en un yoga anafiláctico. ¿Cuál es tu objetivo en un yoga anafiláctico? ¿Qué pasó con el vaso? ¿Hay vasoconstricción o vasodilatación? Vasodilatación. Sí, señor. Va a haber un aumento de permeabilidad y una vasodilatación y la presión cae al piso. Por eso es la necesidad de hacer un agonista alfa, una adrenalina, para hacer una vasoconstricción sostenida. Porque la histamina vasodilata, ¿ya? Hay una vasodilatación, cae la presión arterial. En bronquio es uno de los autacoides precursores de la broncoconstricción, mas no es el único. ¿Y qué se ha visto? Que aunque yo bloqueé estos receptores H1, el paciente no se va a broncodilatar. No son broncodilatadores los bloqueadores de receptores de histamina. ¿Quiénes eran los tres grupos de broncodilatadores? Vamos. Vamos, broncodilatadores. Tres grupos tengo. ¿Cuáles son? ¿Antagonistas muscarínicos, doctora? Ya, nombrame los tres y con dos ejemplos. Cada caso. Antagonistas muscarínicos, ejemplo. Broncodilataciones en pacientes con EPOC. No, no, no. Fármaco. Bromuro de hipatropio, bromuro de oxitropio y bromuro de teotropio. Perfecto. Otro grupo farmacológico, broncodilatador Boris. ¿Y los demás? ¿Me mataron? Agonistas, beta 2, mayor a beta 1, beta 1, beta 1. ¿Cómo que eran tragonistas? Agonistas. Agonistas. Adrenérgicos, beta 2, mayor a beta 1. Ok. ¿Y el último grupo? Las santinas. Bien, David. ¿Y las santinas, te acuerdas de un mecanismo de acción? Aminofilina, teofilina, cafeína, teobromina. Era inhibición de la fosfoyesterasa, doctora, y después bloqueador del receptor de adenosina. Perfecto. Muy bien, está aquí. Bien. Perfecto. Bueno, entonces bronquio sí va a ser un broncoespasmo, pero si yo le bloqueo el receptor a la histamina, no van a ser broncodilatadores. Los únicos tres broncodilatadores los hemos mencionado. Antagonistas muscarínicos, agonistas adrenérgicos, beta 2, mayor a beta 1 y las santinas. Listo. A nivel del tracto gastrointestinal, generalmente puede haber un aumento del peristaltismo y hay un aumento de permeabilidad también. A nivel cardíaco, al hacer una vasodilatación, reflejamente voy a tener un estímulo del simpático y aumento de sus cuatro propiedades del corazón. Y en la célula secretora, en las terminaciones de los nervios sensitivos, aumenta la sensibilidad, probablemente dolor y picor. Bien, mientras que los H2, de momento solo los vamos a mencionar en las células parietales, ya hemos hablado de ellas. Un músculo liso del vaso también tiene algo, pero muy baja, es muy baja porcentaje, muy baja casuística y en los autoreceptores de células vasófilas también. La que me interesa acá es célula parietal, mucosa gástrica. Pero nuestro tema de hoy es bloquear los receptores H1 de la histamina. ¿Qué hace en el vaso esta lámina para que no se les olvide? Cuando hay un proceso agudo desde un rash cutáneo hasta un shogana filáctico, hay un aumento de permeabilidad capilar. Los vasos van abriendo espacios y el agua sale para afuera, ¿no? Entonces, ese aumento de permeabilidad capilar nos hace una hipotensión extrema. Hay una vasodilatación importante y aumenta la adhesión de los leucocitos también, ¿no? Todo eso hace la histamina cuando es liberada. Entonces, estos receptores H1 de histamina que los encontramos en músculo liso del vaso y hace vasodilatación. Cuando se libera en bronquio. Pacientes asmáticos tienen alta densidad. No es lo mismo un paciente no alérgico, no asmático, que un paciente asmático. Es uno de los factores que hace broncocontricción. ¿Por qué decimos uno? Porque aunque yo le bloquee el receptor de histamina, no voy a broncodilatar y no son broncodilatadores. Músculo liso del intestino aumenta el peristaltismo. A veces hemos comido algo que tiene extrema cantidad de histamina y el paciente tiene una bajada o diaminoxidasa. No hay quien biotransforme histamina en intestino. Y eso le da cuadros diarreaicos. Cuando yo como esto siempre me da diarrea. Probablemente porque tiene alto consumo de o alto contenido de histamina. Ese alimento o el paciente tiene disminuida la diaminoxidasa. El tejido cardíaco disminuye la conducción. No puede hacer zonas de bloqueo. Y las H2 nos vamos a quedar solo con la mucosa gástrica que va a estimular a bomba de protones para aumentar la producción de ácido clorhídrico. ¿Quién se acuerda cómo los habíamos clasificado? Yo siempre les hablo de antihistamínicos en las primeras clases porque son ejemplos muy claros de lo que atraviesa la barrera hematogénica y de lo que no atraviesa. ¿Quién sabe algo de los antihistamínicos? A ver. Somos 140 en este aula y hay solo 35. De los 35, ¿cuántos me estarán escuchando? Bueno, los fármacos antihistamínicos los vamos a dividir en dos grandes grupos. No me interesa el grupo químico en sí, sino esta característica importante. Son los de antigua generación y los de nueva generación. Los de antigua generación porque se caracteriza, porque atraviesan barrera hematoencefálica. O sea, que llegan al sistema nervioso central y voy a tener efectos centrales. Cuando digo efectos centrales, generalmente, no siempre, son fármacos depresores del sistema nervioso y dan sueño. En Europa, por ejemplo, un antihistamínico de antigua generación, una clorfeniramina, es de venta libre porque es un antialérgico. Pero como saben que da sueño su cantidad de compras, digamos, en la farmacia, porque es venta libre, se aumentó muchísimo. Como que hubiera mayores cuadros de alergia y es por el efecto de sedación. Porque claro, no es fácil conseguir en otros países fármacos para dormir hipnóticos, ¿no? Entonces se utilizan muchas veces estos antialérgicos de antigua generación por su capacidad de atravesar barrera hematoencefálica. Generalmente son depresores y dan sueño. Pero hay un número pequeñito de pacientes que no dan depresión y dan estimulación. Y lamentablemente a veces ocurre con los niños hiperactivos, no sé por qué. Que a veces la mamá dice, ay, todo el mundo me dijo que leo un poquito de alérgico para apagarle la pila y que se duerma. Y me lo estimuló, doctora, de una manera terrible, que estuvimos hasta las 4 de la mañana despiertos. Eso lo he escuchado muchas veces, coincidentemente, con chicos hiperactivos. Eso se llama reacciones a... Ah, tiene su nombre. Cuando no es lo usual de lo que espera, son reacciones inusuales antagónicas, ¿no? En pocos pacientes ocurre. Entonces, esto para pensar que hay dos grupos de antihistamínicos. Los de antigua generación, que son los más antiguos, tal cual dice su nombre, y atraviesan barrera hematoencefálica. Y están los de nueva generación, que esos tienen mismo mecanismo de acción. El mecanismo de acción no cambia en ninguna generación. Es bloqueo competitivo, reversible, receptores, H1 de histamina. Mismo mecanismo de acción de los dos. La única diferencia es farmacocinética. Liposoluble, los de antigua generación que llegan al sistema nervioso central. Sin liposolubilidad, importante, los de nueva generación. Y dos características farmacocinéticas fundamentales. Su semivida es mucho más larga y no llega al sistema nervioso central. Entonces, se esperaría, porque nada es 100% en medicina, que no provocaban sueño. Sin embargo, en algunos pacientes todavía produce sueño. ¿Quedó clarinísimo la diferencia? Ya. ¿Y otra? Bien. Hay estas clasificaciones. Yo no les voy a exigir que me digan es una etanolamina, es una alquilar. No me importa. Sí me interesa que me digan unos 10 fármacos de antigua generación y otros 10 de nueva generación. Y que los sepamos usar. Todo lo que tengo acá es de antigua generación. Solo sin ni siquiera nombrarlos. ¿Por qué me doy cuenta? Fíjense que dice 3 a 4 tomas casi todo. O sea que la semivida es corta o larga. Si hay que tomar 4 tomas al día. ¿Cada cuántas horas es eso? Cada 8 a 6 horas, doctora. A 6 horas o 8 horas. Semivida es corta. Todos los de antigua generación son semivida corta. Yo me puedo tomar ahorita una clorfeniramina. Este es el más antiguo. Este es el primero que se sintetizó. Es nuestra droga estrella. Nadie la superó en mecanismo de acción. Todos tienen el mismo mecanismo de acción. Pero esta clorfeniramina fue la más antigua. Generalmente da sueño. En un número muy pequeño de pacientes no. Ella viene de 4 miligramos en comprimido. Y es la única, el único antihistamínico que tenemos en ampollas. Que viene de 10 miligramos la ampolla. Lo demás todo es vía oral. Bien, entonces, esta clorfeniramina, que es la más antigua, mismo mecanismo de acción que todos, provoca sueño, la tengo en comprimidos, la tengo en ampolla. Pero de pronto, además de tener este efecto farmacológico de ser un antihistamínico, muchas de ellas tienen otros efectos farmacológicos. Por ejemplo, dimenidrinato. El dimenidrinato viene de 50 y de 100 miligramos y sí lo tenemos en ampolla. Y resulta que dimenidrinato, mismo mecanismo de acción, depresor del sistema nervioso central porque todo lo que tengo enfrente es de antigua generación. Se ha visto que él tiene dos efectos farmacológicos extra importantes. Uno de ellos es antiemético, pregunta examen, pero no para cualquier tipo de vómito. Simplemente para el vómito producido por el movimiento. Ese paciente que se sube a un micro o a un auto y le da vómito por el movimiento, para ese tipo de vómito, ¿no? Lo conocen con el nombre de gravol, por ejemplo. Para el vómito producido por las hormonas del embarazo, es un buen fármaco porque lo controla bastante bien y no tiene efectos tóxicos en el feto. Sí va a dar un poco de somnolencia. O sea que podemos decir que él es antisinetóxico y antiemético. ¿Qué significa antisinetóxico para el mareo en movimiento? Antiemético para el vómito. Para cualquier tipo de vómito, no. El vómito relacionado o con el movimiento o con el embarazo. Pero de pronto yo estoy haciendo ahora en un paciente una quimioterapia y va a provocar vómito. Le doy dimenidrinato, no tiene utilidad. Estoy dando morfina y le doy dimenidrinato, no tiene utilidad. O sea que si bien es un antiemético, es casi exclusivo para un vómito relacionado a la cinetosis, al mareo. Y en el caso de los vómitos del embarazo, es uno de los primeros fármacos en usarse porque probablemente tenga muy pocos o nada de efectos adversos en el feto. Sin embargo, si con eso no se controla el vómito del embarazo, ya vamos subiendo en escala con los antieméticos. William Cho, que levantó la mano. Cante. William. ¿Me escucha, doctora, ahora? Señor, adelante. Perdón de las molestias. Hablando para el tema de vómitos cuando hay movimiento, comentarle que yo tengo a mi sobrinito que será apenas de ocho años, y cuando vamos en micro, y como las ventanas están cerradas, y usted recuerda muy bien, los micros a veces son esos antiguos, que votan a diez de la noche. Todas las cosas, ¿no? Cada ratito vomita cada vez que los saco, cada vez que salimos, digamos, a paseo. Sí, eso es. Hay una susceptibilidad en el órgano de equilibrio. Revísale los oídos a ver si no hay una autitis a repetición. A veces la autitis es una causa de vómito. Pero cuando hay mareos, generalmente es el aparato vestibular en el octavo par, que es más estimulado que en otras personas. Siempre él tiene que ir mirando al frente, respirando bien, de preferencia, y no dormirse ni acostado, ¿no? Y si se acuesta y vomita rápidamente. Sí, hay pacientes o personas que tienen este mareo en movimiento. Si fuese que vas a hacer un viaje largo, probablemente tengas que dar un dimenidrinato cada seguida. Es una buena indicación. Muy bien, doctora. Gracias, doctora. Ya, bien. Acá, estos son antiguos, bron, difen, hidramina, casi no usamos. Fíjense que todos son derivados acá, ¿no? De la hidramina, hidramina, hidrinato. Simplemente les van cambiando su molécula acá con un bron. Todas siguen siendo de antigua generación. Yo solo les voy a dar las que usamos. Este dimenidrinato sí lo usamos en comprimidos y lo usamos en ampolla. Anticinetóxico, antiemético. No lo usamos como antialérgico. Si me dicen antialérgico, lo primero que voy a pensar es una clorfeniramina. Si es emergencia, ampolla. 10 miligramos la ampolla. O en comprimidos cada 6 horas. Todo se administra cada 6 o cada 8 horas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solo le bloquean el receptor a la histamina. No la destruye. Hay que esperar que el organismo por sí solo vaya destruyendo. Y hay quien hizo un rash y no fue tanta liberación como hizo un shogan afiláctico que es mucho más. En un shogan afiláctico me ayuda más. No lo va a sacar el paciente ni del broncoespasmo ni de la hipotensión. Ahí sí tengo que usar probablemente adrenalina, ¿no? Que ya la hemos estudiado. Carbinoxamina es un buen antialérgico y tiene algo de... Se le induce otro efecto la carbinoxamina como antiinflamatorio de la vía respiratoria también en estos pacientes alérgicos. Y se la usó a veces en jarabe también la carbinoxamina con este efecto extra. Pero él es un antialérgico. Clemastina no la usamos mucho. Ni estas dos de acá que son derivados. Hasta aquí me quedo con dimenidrinato, anticinetóxico antiemético, carbinoxamida con un efecto extra de... antiinflamatorio de vía respiratoria y la clorfeniramina, nuestro fármaco estrella en antigua generación. Si pensamos en antigua generación, vamos a decir, mismo mecanismo de acción, llega al sistema nervioso central, generalmente da sueño y semivida corta. Esas dos son las características. Todo lo que está ahí negrito son todavía de antigua generación. Fíjense que no le estoy dando mucho interés a qué grupo terapéutico. No me interesa. Me interesa que sepan unos 10 fármacos de antigua generación y unos 10 de nueva generación y bien usado. Esto que tengo a la izquierda son subgrupos químicos. No hago mucho con ustedes enseñándoles los grupos químicos ni se los exijo. Sí usen bien un antialérgico, nada más. Prometasina. Esta es la única que les voy a remarcar subgrupos químicos porque es un tranquilizante mayor, la prometasina. Por ejemplo, los tranquilizantes mayores son la fenotiasida y las butirofenonas, pacientes con elevada agresividad, por ejemplo, pacientes maníaco depresivo. A veces tenemos que utilizar tranquilizantes mayores y hay dos grupos. Uno se llama fenotiasida y el otro butirofenonas, que es el aloperidol sudrogativo. Justo la prometasina es una fenotiasina. O sea que, ¿por qué se la remarco? Porque él es un tranquilizante mayor. Un tranquilizante mayor será depresor o no del sistema nervioso central. ¿Sí lo será, doctora? Claro que sí. Si no, no va a ser tranquilizante mayor. O sea que él sí, a través de antigua generación, atraviesa barrera hematoencefálica. Ese es su efecto más importante. Pero justo se vio que también bloquea receptores de histamina. Por eso es que a veces lo utilizamos en dosis bajas. ¿Saben en qué lo uso yo? Que da muy buen resultado en la neurodermatitis. Este paciente ya fue a todos los dermatólogos. Le dan cremas, le dan antialérgicos y esto sigue. Pero si le da un fármaco que te disminuye la reactividad nerviosa como una prometasina que es un tranquilizante mayor, dosis bajita. En ese caso, si es una neurodermatitis, ¿cuál es la causa de la dermatitis? Elevado estrés. Y como es depresor, le estás bajando un poquito revoluciones a tu paciente y tu paciente mejora. Esas neurodermatitis que el paciente ya no sabe cómo rascarse ni de qué lado. Doctora, deme lo que quiera. Ya he probado todos los antialérgicos y se los puedo cantar y le puedo dar su nombre. Y la pregunta del millón, ¿alguno tiene diferencia? ¿No? Todos hacen un bloqueo competitivo reversible receptor de histamina. Más este, es depresor del sistema nervioso central. Entonces, sí me sirven una neurodermatitis. De ahí, vamos a seguir con, cuando dice barrio, es que no todos tienen el mismo grupo terapéutico, pero esta sinaricina se utilizó muchos años. Todavía se utiliza, aunque no fue tan efectivo, como un vasodilatador cerebral, probablemente por bloqueo de canales al calcio, como que fuese un antagonista del calcio. Y se ha visto que también bloquea receptor de histamina. ¿No? no lo utilizamos como antialérgico. Esta ciproeptadina tuvo su gran historia. La ciproeptadina es un antialérgico, bloquea receptor H1. ¿Y qué ocurrió? Que tiene como efecto adverso, que provoca un hambre extrema. Paciente come y come y come y come. y come. Entonces, si le da apetito, ¿para qué se lo usó? Mal utilizado. Adivine, buen adivinador, él es estimulante del apetito. ¿Para qué se lo estimuló? Para los niños flacuchentos que nunca comían y ahí tenían los arabes estimulantes del apetito con una manzana así de grande. ¿Y quién era su principio activo? La ciproeptadina. ¿Pero qué vieron a lo largo del tiempo? Porque los primeros días provoca hambre y el niño probablemente pide comida o alimentos. A veces son mañosos porque los padres son dominados por los hijos hoy en día. No, dice chiquitito, no le gusta, no le dé. Ahí solo come dulce. ¿Y quién le compra los dulces al niño? Adivine. ¿Quién le compra los dulces al niño? Los adultos. O el niño gana su dinero iba y compran. Lo acostumbraron desde chiquitito. A modo de mimarlo lo llenaste de dulce y es más rico comer dulce que carne o no. Entonces, ¿qué come el niño? El niño maneja hoy a los adultos. Las veces que yo ativo en el consultorio, pequeñitos, tres añitos, con unos estreñimientos terroristas que lloran para no hacer y bloquean el reflejo de la defecación porque la vez que hacen caquita el dolor es terrible. Unas veces que parecen piedra. ¿Por qué? ¿Qué come el niño? ¿Come verduras? No le gusta, doctora. ¿Come frutas? No le gusta, doctora. Solo toma su leche y dulce. Tres años. ¿Quién manda? ¿El niño o la mamá? ¿O el papá? Hoy en día. Parece que el niño o la mamá. Ok, gracias. Eso cambió. Yo no tengo un mínimo de recuerdo de mi infancia que tengo 50 años, tampoco soy tan viejísima, que me hayan dicho te gusta o no te gusta. Se sirve lo que hay, punto. Y a todos verduras y a todos y eso era lo normal. Hoy la comida es diferente para el niño. No, no le gusta, no le sirve a eso porque no le gusta, no la va a comer y el niño va a escuchar. Entonces son unos pequeños grandes tiranos y lamentablemente los estamos intoxicando con alimentos procesados que no son los más saludables del mundo. Ah, sus confle, 40 pesos vale sus confle y así de grande. Solo comen chocapic. ¿Y saben qué es el chocapic? Chocapic es un alimento procesado, calentado, altísima temperatura. Ya, para que todas las abuelas salgan igualitas, eso ha tenido que ser calentado, altas temperaturas, tiene sabor, olor a chocolate que no necesariamente es chocolate. Tiene conservante, el maíz es muy económico, entonces tiene altos concentrados de maíz con alta carga glicínica. Yo lo como y fumo mi glucosa al cielo y como la glucosa se va al cielo el páncreas hace mucha insulina y hace hiperinsulinemia y después hipoglicemia y hace que él vuelva a comer y lo estás intoxicando. Esos son los niños de hoy. Ok, comida inflamatoria, no comen fruta, no con verdura, solo comen su chocapic. Ah, no le gusta a mi hijo, me dijo una mamá jovencita de veintipocos años y la miré yo, la niña preciosa, unos ojos celestes y unos rulos, pero claro, era un griterío querer defecar, entonces llevaba diez días sin defecar. Es que llora doctor, entonces yo la muevo un poquito y se le pasa las ganas de defecar. ¿Será una buena conducta eso? Me da infarto, me da infarto, eso se los digo ¿por qué? Porque la vida cambió y ahora los niños hasta lo que comen, error, a un niño le educas y tú le das lo que a ti te parece y punto y no tienes chance de elegir nada en su alimentación. ¿Quién tiene más cerebro en ese momento un niño pequeño que está en desarrollo o la mamá o el papá que le da la comida o el abuelo? ¿Queda claro por qué llegamos a este tema? ¿Por qué está así proletarina? Mi hijo que no come mañoso, solo come si le doy chocapín, entonces todo el día chocapín, ¿a qué no coma doctora? No señor, eduquele, eduquele desde chico, no tienes por qué dejarte con los hijos y crecen adolescentes y dicen no le puedo castigar porque vieras cómo se enoja si lo dejo en la casa. Uy, se enoja feísimo doctora, ¿y quién manda? Por Dios, ¿quién manda? Entonces, es nada más un razonamiento porque la generación que tenemos ahora es una generación, estamos formando una generación de cristal extremo desde la comida hasta los hábitos. Eso tiene que cambiar porque ¿a dónde vamos a ir a dar? Son chicos de cristal, no les puedes decir nada porque se enojan, se molestan y mamá está ahí pisando algodones para que el niño no se moleste ni se ponga triste, fatal. Entonces, bueno, todo esto venía para decirles que esta ciproeptadina, si bien es antihistamínico, estimula el apetito. ¿Qué es la mala noticia? La mala noticia es que el estímulo del apetito dura poco, duran pocos días y después hace exactamente el efecto opuesto. Al comienzo viera cómo comía y ahorita no, entonces le compro otro jarabe y otro y otro. Esos jarabe con esa manzana grandota como que yo la estoy comiendo no es saludable, o sea, es un hambre provocada como efecto adverso de un antihistamínico. ¿Quedó clarinísimo? Y hay otros pacientes gorditos que te dicen, no quiero ya tomar antialérgico y siempre tengo mi rinitis alérgica. Mientras lo tomo, mejoro. Pero ¿sabe qué, doctora? A mí hambre, sí. Efectivamente, es uno de los efectos adversos de los antihistamínicos, no en todos los pacientes y se da más con los de antigua generación. Pero lo que me interesa de esta lámina ahora es los verdes. Hasta ahí termino con los de antigua generación. Si ustedes me preguntan ¿cuáles son importantes? Clorfeniramina se lleva a la flor. En comprimidos y en ampollas es el más antiguo, es el más usado, el que más conocemos. Número dos, dimenidrinato, anticinetóxico, antiemétrico. Después están los otros bronfeniramina, clorfeniramina, sus derivados. Pero esos son los más importantes. La prometacina, pero es depresor del sistema nervioso central, tranquilizante mayor. Y la ciproetadina, que es el que más da hambre, pero es un efecto adverso que va a durar poco. Bueno, ahora nos vamos con las de nuevas. Cante. ¿Esa prometecina que usted dice para la neurodermatitis en una dosis de 10 miligramos cada 8 horas sería? Sí, yo normalmente hago 2,5 miligramos, la pongo en una cápsula, o sea que ella la compra, el paciente, lo lleva a una farmacia de manipulación. Y por dosis generalmente no hago más de 3,5 miligramos, dosis bajita. Y además, ¿con qué la combinaría? En esa cápsula, con un buen magnesio, que el calcio contra el magnesio relaja, y el magnesio se va mucho por estrés, con un poco de vitamina Bc, y puedes poner naturales, ansiolíticos naturales, desde una pasiflora, valeriana, huacagua. Entonces les hago una cápsula donde les estoy bajando los decibeles, aumentando la actividad gabaérgica, y aumentando esta actividad en sistema nervioso central, que además es antihistamina, ¿no? Entonces no les hago una receta de prometacina y que tome 10 miligramos, no. 2, 3, 5 miligramos coloco en una cápsula y eso lo tomamos cada 8 o cada 12 horas, ¿no? No es el único que usamos, la prometacina. Ahorita voy a acordarnos que más utilizo. Este, enseguida, intenté acordarme pero no me lo recordé. Es que no he dormido un padre día, ha sido muy complicado. Ya. Luego, vamos con los de nueva generación. Se está apagando la batería. Ya. Ahora sí. Los verdes, los verdes fueron los ganadores o los amarillos, los amarillos. Bueno, los verdes, nueva generación, cetiricina, wow, fue un gran boom la cetiricina. Casi todos los de nueva vienen de 10 miligramos, casi todos. Y se da una vez al día porque es mi vida larga, se pudiera dar hasta cada 12 horas. ¿Ya? Cetiricina, astemizola, satadina, loratadina, loratadina, todos ellos. Hace varios kilos que no lo había. Pues. María José, bonita tu charla. Pero yo estoy dando clase, mi reina, mejor si escuchamos a la profe. Bien, entonces, les decía que estos antihistamínicos son de nueva generación. Dos características. No atraviesan barrera hematoencefálica. Ojo, en algunos pacientes probablemente que tengan una hiperpermeabilidad en barrera hematoencefálica si todavía producen sueño. Y se me vida mucho más larga, a veces suficiente uno por día o a veces cada 12 horas. Todas ellas, no tienen uno sobre el otro grandes ventajas. Acá, loratadina se le vence la patente y no se les ocurre más que cambiarle un poquito y es la desloratadina. Pregunta, ¿alguna diferencia? No. Mismo mecanismo de acción. A veces viene la visitadora médica que dice, este es más moderno y le preguntas el mecanismo de acción sigue siendo el mismo, la semivida sigue siendo de farmacocinéticamente, no atraviesa teóricamente barrera hematoencefálica y es mi vida más larga. Ya, estos verdes son los de nueva generación. Esta terfenadina casi no la usamos. Es la única que es de 60 miligramos los demás son dos de 10 y esta satadina que es de menos. ¿Por qué? Porque ella tuvo una interacción importante. Justo pacientes que tomaban como antibióticos macrólidos, macrólidos es eritromicina, citromicina, roxitromicina, ellos son inhibidores enzimáticos. Entonces, cuando venía terfenadina estaban usadas las enzimas y la terfenadina aumentaba a su nivel plasmático y hubo mucha muerte repentina de cuna en los niños o arritmias, bradiarritmias y paro cardíaco en adulto. Entonces, la terfenadina quedó con esa etiqueta ahí. Pero si yo tomo terfenadina sola con buena función hepática, no debería pasar absolutamente nada. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, es más que todo la interacción de la terfenadina con macrólidos que son este grupo antibiótico o con los azoles. Los azoles son los derivados del ketoconazol. Bien, vamos borrando ya. Ok, esta es la clasificación de flores, muy similar a la otra, fíjense ustedes, lo que está en amarillo son de nueva generación. Acá, ¿con quién nos quedamos? Dimenghidrinato. ¿Para qué era el dimenghidrinato? Anticinatóxico y para el vómito del mareo, ¿no? Ok, del movimiento. Perfecto. Clorfeniramina, nuestro fármaco estrella. Carbinoxamina, excelente para vías respiratorias. A veces viene en jarabe como antiinflamatorio, le llaman de la vía respiratoria. Después, nada, de clorfeniramina es su prima hermana. Esta hidroxicina era la que me quería acordar. Ella es la que yo más uso en la neurodermatitis. ella es bien de presorina del sistema nervioso central y usamos 5, 7 miligramos y lo ponemos en la cápsula en combinación con los otros fármacos gabaérgicos naturales. ¿Ya? Esa es la que me preguntó. Entonces, una cápsula 25 la alcanza para varios días, pero hay que llevarla a la farmacia de manipulación y ellos prepararte la dosis que tú quieres y combinada con otros principios activos. ¿Ya? Luego, las amarillas, la acetilicina muy usada en medio, 10 miligramos, se da cada 12 o cada 24 horas. Levocetilicina es su hermanita sin grandes ventajas sobre ella. Y acá tenemos, bueno, la prometacina que ya la vimos, azatidina, desloratadina, evastina, nada, desloratadina. Entonces, si ustedes se fijan cuál ha sido mi objetivo acá, que me sepan plenamente quiénes son de antigua generación, quiénes son de nueva generación y sus características. Mismo mecanismo de acción. ¿Queda clarísimo? No les voy a pedir su grupo químico. Mecanismo de acción ya lo hemos supervisto. Antagonismo, competitivo, reversible, receptores H1 de histamina entre sus acciones farmacológicas que vamos a antagonizar. Vamos a antagonizar ese aumento de permeabilidad capilar que nos hacía una hipotensión. Vamos a antagonizar uno de los factores que hace broncoconstricción, pero ella no es broncodilatadora. Y ese aumento de peristaltismo intestinal también disminuye, que ha sido por liberación de histamina. Borrar. Estos de primera generación entonces en efecto farmacológico podemos decir que son fármacos antialérgicos. No dice bronco hilatador, dice antiasmático la literatura. Disminuyen un poco la broncoconstricción inducida por histamina, pero no es el único. ¿Ya? La histamina no es el único autacoide, son más de 25 o 30 que están produciendo el broncoespasmo en el asma bronquial. ¿Por qué antitusígenos? No solo los de antigua generación, porque así como bloquean el centro, atraviesan barrera metoencefálica y son depresores, también pueden bloquear el centro de la tos, pero también el centro de la respiración. Eso es un importante efecto adverso. Depresor generalmente, pero en algunos pacientes estimulantes, un efecto antártico. ¿Ya? Voy a dejar aquí porque no me voy sin despedirme. el día, no, este sábado pongo al día al grupo D. Si el lunes hay paro cívico, hacemos la semana que viene la clase probablemente el jueves en mayor intensidad. ¿Ya? Ahí nos podemos hacer la clase de...